Bienvenido a la emocionante travesía de criar un adorable George Child Terrier en su primer año. Tu cachorro necesita atención especial y cuidados adecuados para crecer sano y feliz. Antes de continuar me gustaría que te quedes hasta el final, te suscribas, les des like y que disfrutes del primer año de vida de tu amado cachorro George Child. ¡Comenzamos! Número 1. Veterinario y vacunas. Asegura una cita veterinaria en las primeras semanas para tu cachorro. Completa el programa de vacunación para proteger a tu amigo peludo de enfermedades. Discute opciones de desparasitación y prevención de pulgas con tu veterinario y consejos primordiales. Número 2. Alimentación. Consulta con tu veterinario sobre la dieta adecuada. Aliméntalo con comida de alta calidad y ajusta las porciones según su peso y nivel de actividad. Cuidado. Evita darle alimentos peligrosos para perros como uvas, chocolate o cebolla. Número 3. Socialización temprana. Expon a tu cachorro a diversas personas, animales, entornos, lugares y situaciones desde temprana edad. Para ayudar en su desarrollo social y evitar problemas de comportamiento en el futuro. Es importante fomentar interacciones positivas con otros perros para desarrollar habilidades sociales. Número 4. Entrenamiento básico. Comienza el entrenamiento de obediencia temprano usando un refuerzo positivo. Enseñale comandos básicos como sentado, quieto y ven. Número 5. Descanso. Cama y mantas. La cama y mantas que utilices para tu cachorro debe ser cómoda, de fibra suave y caliente, para un sueño y descanso reparador. También es aconsejable buscar un área adecuada y tranquila, ambientada con una buena temperatura, para evitar el frío o calor y ruidos fuertes. Número 6. Higiene y aseo. Cepillar su pelaje a diario para evitar enredos desagradables. Limpia sus ojos regularmente para prevenir manchas e infecciones. Programa baños y recortes según sea necesario. Es esencial para mantenerlos limpios y frescos. Número 7. Empapadores absorbentes diurnos y nocturnos. Cuando los cachorros son bebés, desde que nacen, hay que acostumbrarlos y enseñarles que tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en los empacadores con mucha paciencia y cariño. Asimismo, haciendo su correcta limpieza diaria para evitar malos olores desagradables. Número 8. Ejercicio y paseos. Your Child Terriers son energéticos, así que proporcionan tiempo para jugar y ejercitarse. Caminatas, paseos cortos y sesiones de juego son esenciales para mantenerlos saludables y felices. Si te está gustando toda esta información para tu primer año de tu cachorro, te invito a que te suscribas a mi canal y me regales un like para que no te pierdas ningún momento de tu travieso amigo. Consejos saludables para tu Your Child Terrier Número 1. Cepillado dental e higiene. Introduce el cepillado dental en la rutina de cuidado de tu Your Child Terrier. Usa pasta de dientes y cepillos de dientes diseñados específicamente para perros. 2. Cepillarles los dientes regularmente para prevenir problemas dentales. Ofrece golosinas y juguetes dentales a tu perro para ayudar a mantener sus dientes limpios y su aliento fresco. Número 2. Revisiones bucales. Observa regularmente la boca de tu Your Child Terrier en busca de signos de problemas dentales como mal aliento, encías rojas o inflamadas y acumulación de sarro. Si notas algún problema, consulta a tu veterinario. Número 3. Patas. Inspección. Examina las patas de tu perro con regularidad para detectar cortes, heridas o signos de irritación. Limpia las patas si se ensucian durante los paseos al aire libre. Número 4. Uñas. Curta las uñas de tu Your Child regularmente para evitar que crezcan en exceso. Utiliza corta uñas para perros y ten cuidado de no cortar demasiado cerca del lecho unguial, ya que esto puede causar sangrado y molestias. Número 5. Orejas. Limpieza suave. Limpia las oejas de tu Your Child periódicamente, utilizando un limpiador de oídos específico para perros y una bola de algodón o gasa. No introduzcas objetos puntiagudos ni hisopos de algodón en el canal auditivo, ya que podrías dañar el tímpano. Alimentación y nutrición adecuada. Número 1. Elección de alimentos. Opta por alimentos de alta calidad, diseñados para perros pequeños, para su feliz desarrollo y crecimiento. Revisa las etiquetas para asegurarte de que la comida contenga proteínas de calidad para el primer año. Número 2. Frecuencia de comida. Los cachorros necesitan alimentarse con más frecuencia que los perros adultos. Divídelo en 3 o 4 comidas al día, hasta los 6 meses. Luego reduce a 2 comidas, siempre y cuando consulte a tu veterinario. Número 3. Control de porciones y de peso. Ajusta la cantidad de comida según el crecimiento y nivel de actividad. Mantén un peso saludable para evitar el sobrepeso, ya que puede ser perjudicial para los yorkis. Evita darle demasiadas golosinas y comida chatarra. Número 4. Snacks y premios. Elija golosinas saludables y de calidad para su desarrollo. No exageres con las golosinas para evitar el aumento de peso. Número 5. Agua fresca y deliciosa. Asegúrate de que siempre tenga acceso a agua limpia y fresca. Los yorkshire terriers son susceptibles a problemas renales, por lo que la hidratación es crucial. Esperamos que esta guía te ayude en el cuidado de tu yorkshire terrier durante su primer año de vida. Recuerda que cada cachorro es único, así que adapta estos consejos a las necesidades específicas de tu mascota. Con amor, paciencia y atención adecuada para tu yorkshire terrier. Si te ha resultado útil este video lleno de contenido esencial para el primer año de tu yorkshire, no olvides darle like y suscribirte para más información relacionada con mascotas. Además, compártelo con amigos y familiares. Y no te pierdas los videos anteriores. Hasta muy pronto, amigos perrunos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!